...difícil, sobre todo porque hay problemas para traerme en la silla. Y también están bastante costosos, entonces lo importante es cuidar lo que tenemos. Y yo sí quisiera mencionar algunos tips que son básicos, pero normalmente siempre las personas cometemos errores y siempre es bueno recordar y tenerlos presentes. Bueno, lo primero que podríamos hablar es que deberíamos siempre conectar nuestro regulador de corriente de nuestro lápiz. Siempre debería estar conectado a un regulador, porque normalmente siempre lo colocamos directo al ensupe. Y si bien algunos reguladores vienen con un controlador de voltaje, pues deberíamos tener una protección adicional. Entonces por eso colocamos un aparatico en la pared que nos controle esas altas y esas altas. Bueno, también podríamos hablar de que deberíamos siempre transportar nuestros equipos en maletines adecuados. Ahorita en el mercado existen muchísimas opciones. Hay maletines ejecutivos, cuando tú estás vestido de traje tienes un maletín adecuado. Hay carteras inclusive muy hermosas donde las personas ejecutivas pueden llevar su lato. Las mujeres sobre todo, que son muy carteres activosas en ese sentido, pues siempre estamos... No, no, no me gustan, pero hay modelos de carteras miembros. Pero que mete su computadora en cualquier cartera, en cualquier cartera normal, ¿no sirve eso como protección? Bueno, no es recomendable, porque todos estos equipos vienen preparados, normalmente vienen acolchados. Y entonces eso permite que si en algún momento tú le das algún golpecito, pues él absorba ese golpe. Entonces es preferible tener su maletín adecuado. Mira, por supuesto el próximo programa vamos a continuar con estos pies, pero si le gustaría que nos indicara por qué es importante la tecnología. Cuando decimos tecnología, hablamos de productividad. Y generalmente las personas son más productivas cuando usan adecuadamente su equipo. ¿Qué puede decir? Bueno, Rafael, es muy importante que las personas estén a la par de la tecnología, porque a veces hacemos tareas diarias que quizás nos tomen mucho menos tiempo hacerlo con alguna aplicación o hacerlo con alguna ayuda que tengamos de tecnología. Entonces nos quedamos como en el tiempo. Acuérdate que no solamente es tener un teléfono bonito o tener una computadora de último modelo, sino que es importante que mantenemos. No, inclusive utilizarla, porque normalmente queremos la mejor tecnología, pero al final siempre utilizamos un 30, un 40% de lo que nos puede ayudar esto en la vida cotidiana, en el trabajo, siendo muchísimo más productivo. Bueno, muchísimas gracias por estas recomendaciones. En los próximos programas de Gerencia para Todos vamos a conversar con tips adicionales para que hagas rendir tus equipos de computación. Soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos. Gracias. Gracias. Un beso, ¿suéltate un poquito? Vale. ¿Con ella vas a hablar de...? Psicología. Toma. Toma. Psicología. Yo decía, yo ya la conozco, pero por ejemplo, tiene el cabello. Del gimnasio, del gorjín. Además que hicimos el curso de locución punta. ¡Claro que sí! ¿Cómo estás? Yo tengo una memoria visual. Pero es que creo que el cabello es puro y no... Porque me lo corté y ya se me acabaron los californianos. ¿Dónde? Y como no hay tinte, no me lo estoy pintando. Te ubiqué cuando me dijo psicología. Yo dije, ya. No, 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 no. ¿Me hacen preguntas fáciles? Mira, se me olvidó preguntarle a Verónica, pero en la próxima entrevista me pregunto. ¿Cuál es la música que te empodera? Marco. La canción. Marco. No, me gusta todo. Marco. Una canción, tienes que decir. Marco. ¿Quién? ¿Una canción? ¿Me estás preguntando? Marco. ¿Qué canción te empodera? Enrique. ¿Qué canción te ayuda a trabajar y a hacer más? Dile a Marco, que según lo que teníamos de terminar temprano. Casio. Una canción. Marco, 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 Marco. ¿Cuál es el momento? ¿Qué? Uno, tres. ¿Aló? ¿Qué canción te saliste? ¿Qué? ¿Debería? 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 No, en el momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. ¿Y si comió? ¿La mayor que pisara? Ay, chao, si me equivoco repetimos, ¿verdad? ¿Por qué te vas a equivocar? Porque esta no es mi área. No, chica, tú lo que vas a hacer es responderle. No, relacionar. No, relacionar. También psicología infantil. ¿Por qué es importante la psicología de toda la etapa? Viste, para nada, pero no sale la falda. Si sale. No, mira, mira qué pocos, mira la falda tiene que salir, hermano. Porque el sector, que si estamos rating, seguidores, etc, etc. Nada aquí está por azar. No está por azar. Mira, ¿no conoces a ella? De aquí, el canal. Sí, ese curso es lo que sucede conmigo. Pues muy bien. A ver, ¿cómo se pone la dos? ¿En la negra? ¿Qué? No, no, no. Ella va a estar incómoda. No, no. Si la pones en la negra, ella no se va a poder mover. ¿No se ve bien? No lo ponemos en la negra. ¿No se ve bien? Es que se ve muy bien. Yo no puedo ver mucho, pero no voy a ir para allá. ¿Estamos listos? ¿Qué te dice la falda? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, silencio. Bueno, estamos en acción hoy con la psicología, la doctora Lina Malas. Bienvenida, a derecha para todos. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien. Siempre atenta a que inviten a tus programas excelentes. Qué bueno. Mira, hoy vamos a conversar sobre la importancia de la psicología, por supuesto, en aspecto personal, familiar, organizacional. A mí se me ocurre esa pirámide, pero uno como especialista podrá decir realmente cómo opera la psicología en todos esos niveles y por qué es importante para que todos seamos más productivos y felices. Sí, bueno, en principio hay que aclarar que la psicología es una ciencia y así como uno visita a otros especialistas, pues la psicología no escapa de esto. Las organizaciones, cuando uno habla de organizaciones, creen que es una estructura física y resulta que sin personal o en este caso sin talento humano no puede haber organizaciones, no puede haber sociedad y por supuesto en consecuencia no puede haber familia. De tal manera que estamos compuestos por seres humanos, cualquier organización a la cual estemos dispuestos y cuando hablamos de seres humanos eso está inmerso en lo que son las relaciones entre ellos. Entonces la psicología allí opera o tiene cabida en la medida en que nosotros nos relacionamos con el otro, cómo son esas relaciones, si son funcionales o disfuncionales. Entonces creo que allí es importante tomar en cuenta esta rama porque a veces hay organizaciones, familias que no funcionan de la manera más adecuada, entonces es importante en ese sentido buscar ayuda. Mira, a veces las organizaciones se comportan como niños inclusive. Y hacen berrinches y todo. Claro, o tenemos conductas infantiles. ¿Cómo crees tú? Tú tienes una especialidad sobre todo. ¿Qué podemos aprender de los niños para ser más eficaces y felices? Sí, bueno, una cosa bien particular de los niños es su ingenuidad y su sinceridad para abordar o tratar algunas cosas. Y creo que eso a veces se viene perdiendo a medida que uno va creciendo. Que no está ni bien ni mal porque, bueno, a veces uno tiene que ser diplomático, tiene que ser asertivo. Entonces en ese sentido cuando nosotros somos capaces, por ejemplo, de comentar lo que nos gusta o lo que no nos gusta, hacerlo de la manera más apropiada, más indicada, estoy convencida de que en ese sentido se van a disipar los conflictos que pueden haber en las organizaciones, en la sociedad en general. Que finalmente los conflictos no son malos. Hay conflictos que suelen ser funcionales y nos ayudan a crecer. En el caso de los niños también, pues así como en las familias hay niños y hacen su berrin, si no tienen algún comportamiento, el hecho de trabajar en equipo, tal cual como cuando uno está en una organización, puede hacer que allí surjan cosas fructíferas en la familia o en este caso en la organización. Bueno, muy bien. En este programa creemos en la música también como componente de la psicología. Por eso nos interesa saber cuál es tu power song, tu canción de poder. ¿Cuál es? Wow. Bueno, ahorita se me ocurre un alegre, por ejemplo, de Celia Cruz, la vida es un carnaval. Creo que así es la vida, ¿no? Así de alegre debe ser. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias por darnos ese último consejo musical que estoy seguro que anima a muchas de las personas que nos ven a través de la señal del canal. Y soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos. Gracias. 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 ¿De qué va a hablar con el señor? Deeno Vetero. De Neuromarketing. Eh, este me he ido como... Es muy breve la entrevistación. Sí, sí, sí. Tengo aquí en Instagram. ¿Tiene Instagram? Sí. Y, bueno, sí, la letra son llamas. Está muy bien. ¿Usted tiene un año acá? Este, ¿sí? Oye, vi a Rafael Casella, ¿estaba acá? Sí, sí, lo entrevisté. Ay, que tú estás amarrado ahí, no te puedes mover. No, no, yo me estoy moviendo para allá. Bueno, si quieres desenchufa, porque debes tener ya carga. No, no, yo me muevo con el cable para allá. No, pero si quieres desenchufa, porque es un momentico, desenchufas y te mueves para allá. Y te pones allá para acá y estás un ratito allá, un tico aquí, para que varie.